La película es el retrato de una relación, y digo retrato porque en realidad es eso, es una pareja que vemos desde el día que se conocen hasta el día en que todo empieza a deteriorarse. Se cuentan los dos años, digamos, más o menos, de una relación, ¿no? ¿Tú qué haces? Yo escribo. ¿Cuántos? Para niños. ¿Cómo sabes? Te googleé. Sí. ¿Qué pasa? En estos tiempos que vivimos ahora, que te enteras de lo difícil que es tener pareja, que ves a parejas que creías muy sólidas, cortando, que creo que estamos en una generación probando esta nueva cosa de ser independientes, de tener cada quien su vida, de estamos exigiendo mucho. Me parecía un tema muy universal y muy controvertido últimamente. Por lo menos en mi medio o con mi gente era algo de lo que se hablaba mucho, ¿no? Me gusta. Creo que sí me gusta. ¿Crees? Creo. ¿Cómo supiste que era yo? Tienes esta sensación de que íbamos a estar mucho tiempo juntos. Y quería hacer algo además muy sencillo, ¿no? Si tienes 15 días para filmar, tenía que ser algo muy de personajes. Pero quería hacer algo que tuviera algo de profundidad también, ¿no? Oye, tienen que ver a la nueva novia de mi ex. ¿Ve esto? Posando al horizonte. ¿Por qué les encanta hacer eso a las mujeres? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vaya, me la prestas gratis y exterior Valle de Bravo día, ¿no? Y así fui escribiendo el guión un poco. Entonces todo lo que estaba en el guión era algo que yo sabía que podía conseguir, ¿no? Pues cómo me venías. ¿Cómo es esa mirada? Yo estudié cine en Londres, en London Film School. Filmé varios cortos, trabajé en varios otros. Pero yo estuve en Canana durante cinco años y fui asistente de dirección de muchas de esas películas. Gerardo Naranjo, de Oveja Negra, que fue no por Canana, por fuera, Cochochi y demás. Y ese know-how de hacer planes de trabajo, de filmar durante cinco semanas, películas en donde el cruz son 90 personas, ¿no? Ocho y demás. Sí te da un sentido de los tiempos, un sentido de un plan de trabajo, un sentido de qué es posible y qué no. Un amigo, Juan Pablo. Es que ¿por qué me tengo que enterar por unas fotos? Porque no venía el caso. Llevábamos unas semanas aquí. Ok. Tuve insomnio varios meses buscando el título y se llamaba Luisa y Tomás. Pero me parecía como... Y un día entrando a un Oxxo, de pronto deshice los nombres y dije, a ver si los nombres forman algo y entonces veo luto y me pareció una señal bien importante. La gente dice que hay tres lutos. La muerte de alguien, las mudanzas y el romper con alguien, ¿no? Entonces me parecía que había algo de eso ahí también. Y para no hacerlo tan dramático, pues es más bien, salió de los nombres, no fue al revés, ¿no? Los nombres ya estaban. Y entonces me pareció una señal linda poder ponerle así. Gracias.